Big Data de la semana con Carlos Paez. Carlos Paez, te saludo con gusto. Bueno, pues, cuéntanos, hay muchos temas, pero bueno, has escogido finalmente algunas cosas importantes de lo que ha pasado en las redes, de lo que ha pasado en Twitter, de lo que ha pasado en esta comunicación, de lo que ha pasado en Big Data. Bienvenido, buen viernes. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Carmen, ¿Cómo te va? Pues sí, como comentas, decidimos hacer un par de mediciones. La primera tiene que ver con el primer mes de tu programa, que bueno, medimos desde el nacimiento hasta casi el primero de marzo, hasta antier, y después vamos a ver el tema del nacimiento el domingo de ahora o nunca, ¿no? Entonces, empezamos por el tema del programa, Carmen. Creo que es interesante que veas la forma y la numeralia. En estos 45 días aproximadamente, hubo 38 mil usuarios que tuvieron 97 mil, casi 100 mil interacciones, ¿no? Esto es lo fundamental. Y ahora vamos a ver la gráfica que nos muestra la producción. Y esta es la primer lámina, perdón, para explicar la forma de Aristegui Online. No, le pido la anterior, perdón. Eso. Aquí estamos. Entonces, la estrella que ves en el lado central izquierdo, Carmen, es el nodo del programa, donde ves como el programa se ve esta forma de estrella que emite, y en su contorno están todas las personas que, digamos, lo replican o lo retuitean. Pero a la derecha de este aparente, digamos, ventilador de noticias, ocurre la verdadera discusión en el programa. Ves muchos nodos muy interconectados y con mucha densidad. Pero ahora pasamos a la segunda lámina, porque como la producción ve, hay que limpiar el Big Data, y en la segunda lámina verán que solo dejamos a aquellos que tuvieron más de seis actividades en Twitter. De manera que vemos cómo Aristegui, la cuenta de Aristegui Online está en el centro. Hubs o nodos estructurantes de tu red en estos 45 días, Carmen, evidentemente fue Donald Trump. Prácticamente naciste, nacimos en el momento en que él era ungido presidente de los Estados Unidos, entonces ha sido un tema recurrente. Enrique Peña Nieto, por obvias razones, aparece como otro hub de tu sistema. Y los demás son, digamos, jefes de agrupamientos. Está López Obrador en el lado derecho superior, Julio Astillero en el izquierdo, y hay algunos sistemas que se nutren solos, pero lo interesante es, la figura es orgánica, Carmen, no hay ninguna especie de truco en ella, hay una imagen nítida, orgánica del programa. Avanzamos en la siguiente lámina para entrar a términos de palabras y temas. Esta es la red general de hashtags, esto habla un poco de la temática del programa, Aristegui en vivo, Aristegui y video, que han usado tus estrategas y tácticos de redes, han usado mucho el hashtag video, entonces se ha formado un interesante triángulo entre Aristegui en vivo, Aristegui y video, y el tema, los temas a partir de ahí, pues, está desde México hasta la marcha Vibra México, Gasolinazo, Trump, AMLO, PRI, PAN, Mexicali, Baja California, entonces yo diría, se ve muy nutrido la temática del noticiero muy, muy diversa, muy dedicada a diversos estados, digamos, se ve que estás haciendo un periodismo muy, muy puro, muy incluyente, y si avanzamos a la siguiente lámina, por favor, veremos qué son las palabras que dieron soporte a estas 700 mil palabras que fueron emitidas, y ves primero una imagen arriba, Carmen, en donde el arroba de tu programa es sin duda el número uno, y atrás apenas aparecen unas pequeñas manchas, y en la imagen de abajo ves mucho más nítido, porque quitamos el concepto arroba Aristegui online, para entender de qué se habló y quién habló, ¿no? Entonces, aquí ves la variedad de personas y temas, México, Emilio Álvarez, Aristegui, Barbosa, Galván Ochoa, Ricardo Monreal, López Obrador, Aristegui en vivo, Lorenzo Meyer, Felipe Calderón, Fernández Noroña, Sergio Aguayo, EPN, Televisa, de manera que el mosaico de temas tratados suena, suena bastante rico, esto habla del significado, de la semántica de tu programa en redes. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Aquí, aquí lo que vemos es cómo dominaste la conversación, se está posicionando el programa de manera fundamental, Carmen, la red se muestra sana, no vemos ninguna actividad sospechosa ni negativa, creo que el programa se ha comportado de manera orgánica, tu tribuna retuitea, tus detractores hablan de ti, tus defensores hablan de ti, de manera que el programa en mes y medio goza en Twitter y en redes de Cabal Salud. Si quieres, pasamos al tema número dos. Bueno, pues muchísimas gracias por esta radiografía de lo que ha pasado en estas semanas, en este primer mes revisado por ti, Carlos, de este esfuerzo informativo, interesante porque la lógica y la dinámica digital, pues hay que tratar de entenderla y estar en esa sintonía y estas son herramientas de comprensión de lo que va pasando con un proyecto como este, con un programa de noticias, así que gracias por darnos esta, este retrato, esta revisión del tema y bueno, lo seguiremos muy de cerca porque nos estimula a seguir adelante precisamente con el referente de que estamos, bueno, pues generando información que le puede ser interesante a las personas, que de eso se trata, informar a la sociedad, darle reportes, investigaciones, entrevistas, conversaciones, análisis como el tuyo, en fin, de eso se trata precisamente y que haya público y conversación entre nosotros en un espacio de interactividad como es internet, pues nos llena de alegría que esté sucediendo lo que nos muestras en la pantalla. Gracias, Carlos, y desde luego gracias al público y a la gente que sigue nuestras informaciones y comunicados a través de el portal y de este programa que está dentro de nuestro portal Aristegui Noticias. Tienes otro tema que es el lanzamiento de ahora, que es este movimiento que pues pretende buscar candidaturas, no está suficientemente claro si serán todas ellas independientes o van a buscar algún tipo de situaciones diferentes, pero en realidad lo que están anunciando es el inicio, ¿no? Están anunciando el inicio de lo que tendría que ser un movimiento que defina sus propias reglas del juego en la competencia político-electoral. Lanzan como un primer toque de balón la figura de Emilio Álvarez y Casa que ya se planta con la idea de que él buscará una candidatura por la presidencia de México y a partir de ahí lo demás. Carlos, ¿y qué se vio, qué sucedió con ese lanzamiento en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco? Pues hubo de todo, le pido a la producción, perdón por molestar tanto que vayamos a la primera lámina del movimiento Ahora o Nunca, hablarte un poco de la magnitud, siete mil usuarios que generaron cuarenta y un mil tuits. Esta es toda la actividad desde el domingo que nació Carmen hasta prácticamente ayer por la mañana. Entonces, es un universo sustancial del tema. Emilio Álvarez y Casa aparece en el centro de la conversación y como ves, los hubs o los nodos estructurantes de esta red son Denise Dresser, por una parte, el nodo de Ahora México, Ahora MX, perdón, que ves en la parte superior derecha en verde, Julio Castillero en azul claro a la izquierda y después ves una estrella, una especie de estrella entre las cuentas de Fernández Noroña, John Ackerman, La Jornada, Jorge Castañeda y Denise Dresser. Ahí hay una formación demasiado simétrica que nos invitó a un acercamiento y le pido a la producción pasar a la siguiente lámina, por favor. Y aquí sí, hubo presencia de bots en la salida del movimiento Carmen desde ambos lados. La imagen que estás viendo hoy la publicó nuestro amigo Alberto Escorcia desde el domingo mismo. Esto, y lo muestra en uno de los videos de su sitio, lo que sigue, y estos son bots, son textual, son como los que captamos hace cuatro años, Carmen, en la primera generación de bots, son, son, digamos, exactamente el mismo tuit emitido por cuentas replicando a una, de un chico llamado Armando Regil, entiendo, que tuiteó esto y fue en pocos segundos retuiteado. Alberto Escorcia detectó 19 bots, de manera que, pues, o fue muy naif o fue muy inocente. Y si pasamos a la siguiente lámina, Carmen, te muestro, pues, que en la parte inferior derecha de la gráfica, donde te mostraba esta estrella, siempre que ves estas estrellas, ahí hay algo extraño. Esta es una estrella de un sistema mucho más simétrico, como que pudiera ser la red de pases de cinco basquetbolistas, ¿no? Durante un juego, es demasiada simetría para, para redes sociales, y encontramos ahí el tuit, un tuit de John Ackerman, que vemos que es el que produce esta estrella, ya que arroba a Fernández Noroña, a Jorge Castañeda, a Denise Dresser y a Emilio Álvarez y Casa, en torno a, digamos, atacándolos y defendiendo a López Obrador, y si abren la toma a la cuenta original, verán que aparecen muchas cuentas, huevito, como se dice, en cuentas falsas, que de alguna manera también realizaron el automatismo de retuitear. Encontramos cuentas genuinas, pero en ambos lados hubo, hubo actividad de bots, y creo que vale la pena que todos pensemos qué hacer con el fenómeno, Carmen, porque esto puede producir una elección 2018 muy sucia en términos de redes sociales, y no le conviene a nadie. No sé si fueron seguidores de ahora, si fueron seguidores de Morena, no sé si fueron esfuerzos aislados, no sé si fueron esfuerzos colectivos, pero el tema es que estas prácticas creo que deben desaparecer de la vida en internet, y son cosas que no entiendo cómo las siguen intentando, siendo que es tan fácil detectarlas. Avanzamos a la siguiente lámina, por favor, y hablamos de los más intensos, de aquellos que más hablaron en la red, y aquí no aparecen normalmente los más conocidos, salvo el caso de Fer Belanzarán, pero todos los demás son cuentas normalmente muy estridentes a favor o en contra del fenómeno, pero digamos estos son los hubs orgánicos, aquí no están las celebridades, las personas conocidas, pero estos son aquellos que más atacaron o defendieron ahora el domingo y el resto de la semana. Si pasamos de lámina, por favor. Gracias, vamos un poco a la semántica, al sentido de la conversación, y vemos que en la frecuencia y uso de palabras, el arroba Emilio Álvarez y Casa robó la conversación en las 718 mil palabras evaluadas, y cuando quitamos Emilio Álvarez y Casa, pues ya aparece Denis Dresser, Julio Astillero, Ahora o Nunca, Fernández de Oroña, Jorge Castañeda, Movimiento, John Ackerman, etcétera, y si pasamos a la siguiente lámina, veremos la red de hashtags, perdón, el tag cloud de hashtags, y encontramos pues que lo que permeó de este movimiento en redes, Carmen, es AMLO, Aristegui en vivo, Video, Aristegui, Morena, Ahora, Mesa Política y Bots, lo que quiere decir que semánticamente hubo más pelea en estos cinco días de nacimiento de ahora, hubo mucho más discusión entre Polos por Ahora y Polos por Morena, que un debate profundo, todavía no se ve en la semántica hacia dónde va políticamente Ahora Podemos, pero también entramos a su página y vemos que están prometiendo en los próximos siete meses un programa político, de manera que esto ocurrió en el nacimiento de este movimiento, Carmen, ¿qué te parece? Interesante, sin duda, y bueno, pues todo lo que acabas de mencionar, altamente atendible respecto a la presencia de bots en estas conversaciones, que bueno, pues desde luego son identificables a través de la propia ciencia de las redes, que es la que tú utilizas para exponer esto que nos da cuenta de cómo andan las cosas en la comunicación digital. Gracias, Carlos, por estar aquí, estamos en contacto, buen viernes y hasta la próxima. Gracias, Carmen. Gracias, buenos días.